Toda guerra se basa en la mentira. Durante años la hipocresía de Occidente ha sumido al mundo en guerra. Los corruptos hablan mientras los muestros derraman su sangre. Recuerde, nada de ruido. Pero la mentira tiene doble filo. Las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la CIA llamado Joseph Marek. Cuanto mayor es la mentira, más probable es que la crean. Y cuando una nación clama venganza, la mentira es como un reguero de pólvora. Estoy viendo caza sobre la I-95. Las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso. Ha sido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia. Pero solo se necesita la voluntad de un hombre. El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra. Y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos a Shepard de aquí. Da, conozco un lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesita ayuda inmediata No perdemos, cargando 3, 2, 1, ¡fuera!